Conditioner de Meraki de la línea Pure, un acondicionador ecológico muy suave sin perfume adicional para una belleza limpia, respetuosa con tu cabello y el medio ambiente. Es la mejor elección cuando lo que realmente deseas es evitar los productos químicos en tu cabello, sin parabenos, sin sulfatos, sin sustancias disruptivas endroquinas ni colorantes. En tu cabello, ¿qué conseguirá? Pues conseguirá un cabello nutrido, con fuerza y respetando su volumen. Y en tu cuero cabelludo tampoco se queda corto, sobre todo si es sensible o padeces de alergias será tu gran solución. Este acondicionador es un regalo de ingredientes naturales como la aloe vera orgánico o el aceite de coco. ¿Qué efectos vas a notar en tu cabello? Pues vas a notar que va a ganar muchísimo en brillo, en elasticidad, evitando roturas y facilidad en su peinado, evitando los enredos. Puedes aplicarlo a diario o cuando lo creas necesario. Si lo dejas trabajar de 3 a 5 minutos, tu cabello te lo va a agradecer un montón. Ah, y no nos olvidemos de pasar por alto sus sellos de calidad. Está certificado por Ecocert, por Nordic Ecolabel y por la Asociación Danesa de Asma y Alergia. ¿Ya te has pasado a los acondicionadores orgánicos? Si todavía no lo has hecho, ya puedes dar el primer paso. Este acondicionador puede ser un buen comienzo para ti. ¡Gracias!